Hola, bienvenido a mi canal. Nelómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Estoy aquí, de Shakira. Empecemos. Esta canción habla sobre el dolor y la nostalgia que siente el narrador después de una ruptura amorosa. El narrador sabe que la persona amada no volverá y que lo que vivieron juntos ya quedó en el pasado, pero aún así no puede evitar sentirse devastado por la pérdida. El narrador se encuentra sumido en recuerdos y pensamientos de la persona amada, tratando de entender que salió mal y cómo pudo dejarla escapar. Se culpa a sí mismo por no haber enviado las cartas que escribió y se arrepiente de no haber luchado por retener ese amor. El tiempo parece no ser suficiente para olvidar y perdonar lo que sucedió, y el narrador siente que estaría dispuesto a esperar mil años o más si eso significara recuperar a su ser amado. Se encuentra ahogándose en recuerdos y sentimientos, buscando respuestas y tratando de comprender por qué las cosas terminaron de esa manera. A pesar del dolor y la angustia, el narrador sigue esperando que la otra persona piense en él y regrese. A lo largo de la canción, se repite la idea de que está ahí, esperando y queriendo a la persona amada, incluso si eso significa que se enloquece en el proceso. La canción refleja la intensidad del amor perdido y el profundo deseo de recuperar lo que se ha ido. A través de una emotiva expresión, el narrador muestra su tristeza y su anhelo de volver a estar junto a la persona que tanto ama. Fin.